Bueno, buenos días, gente de El Salvador, ¿dónde está la gente de El Salvador? Bueno, esta mañana, el FISAL se viste de ganada para celebrar un gracioso desfile en Hollywood Nueva R25 al Dio Estario. Buenas noches para el FISAL. Buenas noches para el FISAL. Buenas noches para el FISAL. Y ahora vamos a invitar, vamos a invitar a la señorita. Y ahora 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 vamos a invitar a la señorita.